Sin duda este 2022 nos dejó con algunas de las separaciones más sonadas de los últimos años, una de ellas fue la de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo quienes llevaban más de 10 años juntos. Su separación fue una enorme sorpresa pues a principios de este año se hablaba de una supuesta separación, aunque ellos lo negaron cada que tenían oportunidad. Algunos medios de Colombia aseguraban que no solo ya se habían separado, sino que vivían en diferentes casas y que ya hasta habrían firmado los papeles de divorcio. No fue hasta que la propia actriz compartió a través de sus redes sociales el comunicado donde confirmó que la relación y el matrimonio había llegado a su fin. De acuerdo con Villalobos esto habría sido un acuerdo mutuo y habrían finalizado el matrimonio en buenos términos, aunque pareciera que la realidad fue otra pues de inmediato las estrellas borraron toda publicación que tuvieron que ver con algunos de ellos. Tras varios meses de haberse separado, ahora sale a relucir cuál fue uno de los acuerdos a los que llegaron tras su separación y con la promesa que acaba de cumplir la famosa. Y es que los actores llegaron a un acuerdo para saber quién se quedaba con su mascota. La presentadora compartió a través de redes sociales sobre el acuerdo que tuvo que cumplir al tener que devolverle uno de los tres perros que solían compartir cuando eran pareja. El perrito de nombre Capuchino regresó a manos del colombiano pues sería justamente hasta terminar este año cuando Villalobos se quedaría con el perrito.